¡Suscríbete al canal! 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 ¿A que le dije? Ostia, que guapo era así viento tú de Teranodon Ah, es un Tanejara, pensaba que... Ah, ostia, es verdad Uy, esta guapo, tío ¿Cómo vas? Venga, igualmente ¿De quien hablabas? Hola, con Hugo Ahora, Nieve ahora es la líder de manada, ¿lo sabes? No lo dudo, es top, 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 top power He intentado subir a tubo por encima un poco, pero siempre estará a 10 niveles por debajo Efectivamente Vamos a ver Traigo el arco Berrics, he ido por ellas Ah, pero bueno Hay hecha... Hay hecha bastantes... Bastantes tranquilizantes a la misma Vamos a ver que este vaso. No me he rechazado mucho... Ay, Dios mío, qué lento que es este... por el amor de dios debe mentir que tiene mono delante si, es lo que estaba leyendo por su comida hay que estudiar no te oye cabrón ya lo se, por eso se lo digo se lo escriba ahi que lo lea le has puesto donde lo era? le has puesto en el chat global en el chat del juego si, si, si es que no vaya a saber otro rato para que lo vea que lo lea el en el chat del juego ya esta por que no me estoy moviendo? se me bugueo se me bugueo la huella los rayos estos multicolores eran blancos no? si dicen me voy a forminar todo el juego despues JA 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 como se hace? para pintar la montura? eeeeh tienes que tener una brocha y de dónde saco una fábricatela no sé si habrá una herramienta antes había una pero no sé si seguirá ahí que va tengo tu compañero uriel y esto para mí por cierto por cierto tengo que pagar muchas bajas no para que me toque una mierda este viejo mío corre que eres más lento que un caracol en un día de lluvia pero qué pasa mosto papis hola teo ya tengo nuevo pc brawstones tienes pc gaming gaming no lo siguiente ultra gaming ahí lo has dado muchacho oye y qué pc le has dado a tu hermano tío que tiene un pc un poco lo que usaba yo con eso vale vale todos los hermanos mayores se van los hermanos pequeños siempre si pues al revés esta vez vale me uno al servidor o aquí pues espérate te lo cierro por aquí no ha cerrado el disco no estás aquí aún joder y qué coñazo y estarán listos los drivers sistema operativo ahhh es lo que tiene oye tengo que cuenta que si no lo haces pues es una carcasa vacía y ya está nooo la carcasa llena de billetes pero que no te puedas gastar uuuuuh chaval eeeeh a ver osea ya estoy escribí por igual momento y no me acuerdo ok es que no te acordas de la computadora niña si joder con la puta marandilla coño que no podía salir si esto se ve que me equivoco al escribirla jajaja vale pongo a ver si me deja tengo que contar las mediúsculas y todo eso si 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 como te lo ha pasado vamos a ver casita cargas ya o no cargas ya madre mía estoy por subirme la distancia de dibujado oye yo es que juego con todo al máximo tío en épico me la sé hazme caso no lo hagas no no lo hagas porque luego te vas al bosque no 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 también también oye no me deja unir me voy a tajar hazme caso y no lo hagas yo también te pon muy buen ordenador y cuando entre en el bosque en el bosque casi me peta el pc con la puñetera mierda de la textura de la textura volví a la ultima sesión me dice unión fallida error desconocido reiniciar la pero porque no me deja si pintar si tengo la brocha dale click encima del bicho con la brocha que tiene que estar encima del bicho claro si quieres pintar el bicho no quiero pintar el bicho quiero pintar la montura creo que tienes que poner encima la montura de la brocha no creo que tienes que quitar la montura y arrastrar la pintura a la montura yo pensé que quería dibujar al animal no hombre entonces quita la montura te la aguantas al inventario y arrastras el tinte a la montura ostia donde deja la montura tu jajaja y es llegar a casa y se pone a llover a través de la lluvia que vamos a hacer a ver unirse a la ultima sesión a ver es natura mystic o super natura? mmmm busca natura mystic busca natura lieta si 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 aviso de la mejor calidad de imagen 1920 x 1080 te has caído o cosa mía? no 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 d no 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 ok stock Silex y taja Estaba todo rayado, si esta escuchando un coche o algo Eso es la lucierna de aquí del bosque o lo que sea Cuidao con los bichos Si, 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 lo sé Y estoy diciendo yo, madre mía la alarma de los coches como están últimamente Estaba todo rayado ¿Eres una nintendo o algo eso tío? ¿Me has dicho a mi? Si No, me he subido al Gamma y aquí esta de puta madre Pero, ¿donde estas? Eh justo en friendly, de la casa Ahora paso el agua Ah que estas en el rio Claro, claro, en el otro lado Estoy tambiénando aquí a un... A ver fibra Chito 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 Hola hermano, que me he hecho 12 hachas Estate quieto, estate quieto, para ti, para ti Ahí está Sigo sin verso Eh... Ahora te digo, ahora te digo coordenada Vale, ya te he visto, estoy viendo ahí daño Si, si, estoy ahí pegando... Ah, si, si, ya te veo Espérate que termine ¿Listo para la experiencia ser arrastrado por los aires? Oye, el ma... No, 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 espérate, 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 espérate... Que me prepare yo Oye, más fácil, te hay piel allí y ya está Ya, 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 ya... Ya tienes ahí piel, eh, si quieres, eh... Ya tienes ahí piel, eh, si quieres, eh... Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... De repente me da 248 y yo, vale... No agarra un poco más, no? Y yo ahí pegando de 22 en 22... Y le dale el culo, no le da bien la cabeza... Ahí está... Piel, venid a mí... ¿Tú estás bien? Te ha subido la piel bastante, ¿verdad, eh? ¡Bueno! ¡Vámonos! Esa hostia sobraba ¿Helado? Sí ¡Uy, ya! Hombre, he quitado un poco de daño No, no, sí, sí, quito 22, ya, eso... El buen bugueo de las paredes, tú Vaya, eh... Bueno, me tiro desde aquí, ¿no? No, que te vas a dar loco Mira, eso de ahí al frente lo puedes usar como casa si quieres Sí, 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 ese lo he visto de mi hermano y todo eso Si yo, cuando jugaba, yo pego, espérate Esto es una trampa realmente Sí, lo he visto, lo he visto Claro, aquí está Esa trampa va de poco uso aquí Oye, espérate... Vamos a ver... ¿Quién es líder de la tribu para meterme? Porque si no me van a empezar a pegar todos los bichos seguramente Yo... Pero no, están en pasivo los bichos también Ah, bueno... Bueno... Seguro que queda alguno que me da un susto Espérate, espérate que saco el rex y lo pongo en el archivo Que tengo ganas de ver cómo te comen El rex Yo me voy de aquí, eh Yo me voy... Me voy... Aquí no hay nada Puta mierda, el pego basta de los cojones Que el estilo que le he metido ha volado pero en dentro Sí, 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 lo he visto desde lejos volando Porque si me he quitado ha sido el desenfocado, tío Me voy a robar un poquito de plantas por aquí Ahí está el kexa, el tex, tipo tex WTF... Ah vale, que puedo tocar la puerta Que guapo Claro, puedes llamar a la puerta pero no puedes entrar Súbete al... Súbete al bichos, anda Vale No se puede cambiar aquí de cámara, no No Ostia, ¿tienes comida? Estoy muriendo de hambre A ver si no te la doy Uy, mierda, que he llamado al... Quieto, quieto, quieto Mierda Toma Bueno Hace una música de susto, eh Mira, no había que coger el que está acá Que tenías el sol y todo ¿Ve? ¿Quién te ha matado un tiro? Madre mía Me he cagado un sol Y te dan la pienda Y le dan la pienda, tío Pero, 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 Dani ¿Qué haces? ¿Experimentos raros? No, hijo mío Y le dan la pienda, tú Ostia ¿Qué haces el kezao volando? Que le da a silbar, sin querer Espérate que voy a por ti Lo siento, tío Creo que le da a crear nuevos personajes Bueno, tampoco pierdes nada en otro mundo Sí, que me lo habéis echado costa, tío Puedes crear... Eh, puedes coger las cosas del otro No te preocupes Descargar supervivientes Ahí dime dónde estás ¿Y voy a por ti? ¿Por qué no aparezco, tío? Ojalá Tengo que elegir dónde apareces Lo malo es que si hubiera estado ya en la tribu Podrías aparecer en las cámaras de aquí En la putada Ya, pero claro, claro Podrías aparecer todas por ti Ya, por el personaje escalea todo La persona es Dani Yo no digo que no lo mates Es decir, matalo si quieres Por diversión Pero antes déjale que me ponga en la tribu ¿Verdad? Me he quedado un poco en plan, digo Ayuda Ayuda No, la más, es que me asusta porque digo Chacho, le he pegado y ya ha subido algún bicho Tiene que hacer Pues no sé Tento matar a alguien Coger la carne en el cuerpo Pero va a ser que no ¿Qué bichos? No hay ningún bicho ahí No hay un cuerpo ahí Estoy soñándolo yo Tú estás soñando, yo no veo nada, eh Pues yo veo el cuerpo de Teo aquí Ay Hijo mio, las drogas son malas, Dani ¿Cuántas veces te doy? Tío, es que Te dejan colocado, eh Espérate que te voy a hacer una foto Y te voy a enseñar Si, estaría abajo del ascensor, ¿no? Yo creo que lo ves tú Porque lo has matado tú, básicamente Vale, chicos, estoy en la de la casa No pasa nada Ok Que 360 ¡Buah! Mira, te he mandado por WhatsApp En la foto Ah, mira Vaya que atoloco, yo ¿Cómo tiene mi número? Esta peña es hacker o no sé Soy un hacker, hombre Un hacker de la vida ¡Hacker de la vida! ¡HACKERMAN! A ver, dime dónde estás En la puerta de la casa Ah Estás ahí mismo Me estoy pegando con... ¿Cómo se llama esto? Un carnormio Un carnormio No sé qué sé, tío Piñetazo Espera, qué bueno Qué chulo Eso es un dodo Esto va a ser un dodo Ah, no Eso es un... Estos son los bichos estos que te roban Espernorni Un trodorni Como no me rogues el corazón, tío Para que para Para que para Para que para Y el WTF nivel 96, eh No me rogues el puto bicho Estoy intentando matar la peli capuña Pues yo creo que de aquí a mañana lo mejor lo mataban Ah, lo mejor Esto es un puto helicóptero, mira Mira, yo veo el cuerpo aquí abajo, Dani Lo veo aquí Sí, abajo del ascensor está Claro, pero él lo ve abajo y yo lo veo arriba No, pues si yo he muerto ahí abajo Ostia Pero a mí se me ha buqueado arriba Hola Espera, te invito a... ¿Eh? Mantenme a mí y únete Sí, 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 en ellos Más alto que nosotros Es que es verdad Es un fucking master ¡Eh! Cuidao! ¡Cuidao! Estoy bajando ahora por mi cuerpo Baja, baja por tu cuerpo, baja Espérate Espérate Que si esto llega a seguir bajando Sabes que te mata, ¿no? No, estamos medio lejos A ver, baja Porque lo he malado Pero si esto llega Él llega a caer Te aplasta la cabeza No, estaba... Estaba sin parar Ya estuve Uy Al revés Pégate, pégate Pégate Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahí Mano, va a ir super avanzado Por eso te digo que Si vas a empezar de cero Tienes una casita ahí al laico Y es que voy a hacer yo No me acuerdo Bueno, aparte Aparte de que me roben al tapejara Sí, 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 sí Tienes algún bicho que pueda coger en plan Eh... tipo volador o qué? Pues si es volador sería bastante chido Por ejemplo Cuidado con el asalto Cuidado con el asalto Que vamos Olvídate De ese rex precisamente Olvídate Puedes coger el Teranogon Que tienes al frente justo Senna Sí Hola Senna Vamos a ser grandes amigos Oye ¿Estás cerrando? Esperanza Uy! Me cago en la putas ¿Qué te ha pasado? Bueno Tio Nada tío La última vez que juegan ordenado Ya vamos a jugar Minecraft Y el inventario está a la E Un poquito de F Ya te he aterrizado al bicho La casa esta como que te sale luego de aquí ¿Dónde las camas? Tienes que bajar para abajo Ah coño, ya que no he visto la rampilla Perdido por la vida Madre mía de verlo así Esta es la casa de mi hermano La de piedra, si Vaya mierda de casa es mi hermano Pero pa, la que esta al lado de la casa ¿Tú has visto la rampa que tiene fuera sobre todo? Si, si para subir los animales Es que de verlo ¿Has cogido el teléfono? Si, sigue la puerta Vale Es que de verlo En su ordenador A verlo en el medio Esta es la casa de mi hermano Vale, el inventario es la F Vale, vale, vale ¿La tuya es a la I? A la I si, pero del telanodón A la F es la del telanodón A la I la tuya Si, pues me vaya a buscar Lo que pille Tu cuerpo sigue aquí Tu cuerpo sigue aquí eh Si, pícalo 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 para que desaparezca Vale, vale Para llamarlo Pulsas a la T Pulsas a la T Y le vas a seguir O directamente le das a la T una vez Y ya te sigue Vale, y para que se pare A la U Pero para aterrizar Tienes que dejar pulsado la T Y buscar aterrizar Y te aconsejo que el botón J Lo desasignes Eh... Si Porque si no quieres ordenar Todos los bichos de abajo Métete en opciones Si Y ahora veo cual es Métete en opciones Y quítate el... Seguir a todos Quítate eso Vale Jajaja Como... Como muevas todos los rivales que hay aquí Madre mía La hemos liado Pues aquí tal La calidad La imagen ¿Qué dices? Me dice que me ponga esta renda Quítate, quítate, quítate Bueno, se ve así, tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Me cago en todo! ¿Qué pasó, baby? Hay que hacer dos putas puertas, en serio Para que estés equilibrado What the fuck? Ah... Ah... Qué bien, ¿eh? De primera es bajarme el gambo que me voy a quedar seguro согreste Hele Que me hicimos Piedra Il Tie U Man